Música 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 Jangan mempunyai Música 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 No, 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 no No, 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 no Bercocir Hawak buhun Layo larannya mas Spesial mas tong nheng Cetawa mas rancang Yen mes mari Poncong poncong Di hancur ini Sokore gage Menuduh meng Y tienden al caen ¡Selamat tinggal koncokularen no duka! ¡Nos no gano kuat mendampu pesmoraku! ¡Rosa Krishna! ¡Ace! ¡Santi Semargo, Pedopa, Wiro, dan... ¡Obo! con video shoten Budra Irapa y 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